Que no se te caliente la cerveza Que chupale, que chupale con devoción Hasta no ver el fondo del corazón Y luego vas a sentir Que te sube por la piel Un calorcito febril Que te sentará muy bien Y luego vas a bailar Eso nadito verás Así la cumbia vuelró Una charanga vuelva Que no se te caliente la cerveza Que no se te caliente buja y bol Que luego duele mucho la cabeza Y al siguiente la cruda es peor Que no se te caliente la cerveza Que no se te caliente tu jajón Que luego duele mucho la cabeza Y al siguiente la cruda es peor Que chupale, que chupale con devoción Como el camello, el agua, el vino y el biberón Que chupale, que chupale con devoción Como el camillo, el agua, el niño, el biberón Que chúpale, que chúpale con devoción Hasta no ver el fondo del corazón Y luego vas a sentir Que te sube por la piel Un calorcito febril Que te sentará muy bien Y luego vas a bailar En tonadito verás Así la cumbia vuelró Una poquita abuela Hoy nomás Es la brasa norteña Y que suene bonito esa flauta Mi compa Que no se te caliente la cerveza Que no se te caliente tu highball Que loco te le mucho la cabeza Y al día siguiente la cruda es peor Que no se te caliente la cerveza Que no se te caliente tu highball Que loco te le mucho la cabeza Y al día siguiente la cruda es peor Que chúpale, que chúpale con devoción Como el camillo, el agua, el niño, el biberón Que chúpale, que chúpale con devoción Como el camillo, el agua, el niño, el biberón Que chúpale, que chúpale con devoción Hasta no ver el fondo del corazón Y luego vas a sentir Que te sube por la piel Un calartito febril Que te sentará muy bien Y luego vas a bailar En tonalito verás Así la cumbia vuelró Un zapateado vendrá Música 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 Gracias por ver el video